Sonido del P8M Por ahí es un poquito ya más en gustos Pero luego de mirar todas las opciones de sonido que tenemos Estoy hablando de la versión 3.51 Lo que puedo recomendar Todavía no le conecté un equipo de audio Hice algunas pruebas, habrán visto unos videos con equipos Bluetooth Pero luego lo voy a hacer ya con una barra de sonido Que es la mejor experiencia para mejorar el sonido de los parlantes de este TV Trae dos parlantes de 8W cada uno Por lo tanto tenemos 16W de potencia con estos parlantes No está nada mal De todas formas con una barra de sonido podemos mejorar muchísimo la experiencia de este TV Después les voy a recomendar una Que viene la verdad que sería la mejor compañera para el P8M En el caso que ustedes quieran mejorar la experiencia de sonido Bien, lo que yo voy a hablar ahora es una personalización Entramos al menú de sonido Estoy hablando de la 3.51 Esta personalización les va a servir Es algo genérico Por ahí les puede servir para música Ustedes si entran acá en sonido preajustado Van a tener distintas opciones Dinámico, estándar Cine, música Voz clara, juego, sport Yo en realidad recomiendo de todo esto Luego de probarlo Estuve toda la mañana probando esto Para los parlantes comunes que trae el TCL Que es lo que la mayoría de la gente lo puede estar utilizando O para auriculares Utilizar el modo preajustado dinámico Es el que mejor se escucha Sobre todo para cine Para efectos sonoros Todo lo que tenga que ver con detalles sonoros Todo lo que tenga que ver con película Inclusive es mejor que la parte de Que el preajustado cine Por lo tanto vamos al preajustado dinámico Y ahí vamos a dejar el Surround Virtual Excer Activado Potencia de bajos alta Claridad de voz alta Definición alta Esas son mis recomendaciones Para una experiencia de lo mejor Yo lo estuve escuchando Inclusive con Bluetooth A través de auriculares Para escuchar mejor Mejor los detalles Que a través de las bocinas O los parlantes del televisor Y la verdad que el sonido De esta forma Es mucho pero mucho mejor Que cualquiera de todos estos preajustados Que ya vienen Entonces mi recomendación Mi tip de hoy Es sencillito Sonido preajustado En la versión 3.51 Estoy hablando de firmware Es esta Donde se optimiza automáticamente La calidad del sonido Pero además Le hacemos estos toques Que le dije Estos cuatro toquecitos Que le dije acá Activar el surround Alta la potencia de bajos Alta la claridad de voz Y alta obviamente La definición Esta película está En Dolby Atmos 7.1 Uno de los mejores sonidos De audio que viene Está a través de un Blu-ray conectado Así que es Ahí no hay nada comprimido Por lo tanto Bueno Ahora vamos No sé cómo se escuchará Pero bueno Vamos a hacer unas pruebas de rigor Para que ustedes vean Como ese tema Busque especialmente Una película Que tenga bastante Efectos sonoros Bueno gente Vamos a escuchar un poquito Aunque es con los parlantes Los próximos videos Ya van a ser un poquito Hablando de Conectarles Equipos auxiliares Como había hablado yo Una barra de sonido ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, y así termina el testeo del sonido del P8M optimizado al máximo para mi gusto, para utilizaciones generales o más bien centralizadas por un poquito más en cine, en cine de acción con efectos y todo eso. Esta es la mejor recomendación que les puedo dar. Bueno, obviamente después vamos a empezar a tocar un poquito más en detalle cuando le implementemos algún suplemento, alguna barra de sonido o algo para mejorar. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención, cualquier comentario es bienvenido, siempre con respeto y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau chau!